¿Qué será, será? Cuando era un niño chiquitín, preguntaba a mi mamá ¿Qué seré yo si limpia, bota o genera? Ella me contestó ¿Qué será, será? Lo que sea sonará Y siempre sucederá Lo que Dios querrá ¿Qué será, será? Cuando me puse a estudiar Preguntaba el maestro ¿Qué para mí me hago banquero profesor? Él siempre dijo así ¿Qué será, será? Lo que sea sonará Y siempre sucederá Lo que Dios querrá Lo que sea sonará Lo que sea sonará